¡Hola a todos! Muchísimas bendiciones. Les saluda la licenciada Jessica. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a continuar viendo los fundamentos de los grupos, diferentes temáticas. Y, bueno, como ya saben, la clase pasada hablamos de la toma de decisiones en grupo, ¿cierto? Vimos cuáles son los puntos fuertes y débiles de este aspecto. Y el día de hoy vamos a aprender diferentes técnicas para la toma de decisiones en grupo. Y la cual va a dar continuidad al tema pasado. Ya que la forma más común de la toma de decisiones en grupo tiene lugar en grupos que interactúan en los que los miembros se encuentran cara a cara y para comunicarse entre sí se basan en interacciones tanto verbales como no verbales. Pero como pudimos aprender y vimos en la anterior clase, pues no es raro que los grupos que interactúan se autocensuren y presionen a sus miembros individuales hacia la conformidad de una opinión o de la opinión, ¿no? En este caso, se han propuesto algunas maneras para reducir mucho de la problemática de la que hablamos en la anterior clase y de la que les estoy mencionando ahora, las cuales son inherentes a los grupos que interactúan en forma tradicional, entre las cuales están las siguientes. Por ejemplo, la lluvia de ideas, la técnica del grupo nominal y las conferencias electrónicas. Estas técnicas, como les decía, pues nos van a ayudar mucho a la toma de decisiones en grupo. Entonces vamos a comenzar y a ver y aprender de estas técnicas. La primera de la que vamos a hablar es la lluvia de ideas. Esta técnica es un proceso que genera ideas, que estimula en específico cualquier alternativa y todas las posibles. La lluvia de ideas, como les decía, es una técnica que tiene por objetivo superar las presiones que buscan la conformidad, las cuales dificultan el desarrollo de opiniones creativas e innovadoras. Esta técnica estimula la búsqueda de alternativas y sin críticas o restricciones. El que una idea estimule a las demás y que se propongan los juicios, incluso las sugerencias más atrevidas, anima a los miembros del grupo a pensar en cosas realmente inusuales. Esta técnica de lluvia de ideas sí genera esto, pero algunos dicen que no de manera muy eficiente, porque las investigaciones han demostrado de manera consistente que los individuos que trabajan solos generan más ideas que un grupo en sesión de lluvia de ideas, dentro de esta técnica específicamente, porque una de las razones principales es el bloqueo de la producción, así se la llaman, que quiere decir que cuando la gente produce ideas en grupo, muchos hablan a la vez. Ese es uno de los aspectos negativos, tal vez, de esta técnica, y lo cual bloquea el proceso de pensamiento y a la larga impide compartirlas. Entonces, ese es un aspecto negativo dentro de esta técnica. Pero con lo demás, es una muy buena opción para la toma de decisiones en grupo. La siguiente técnica de la que vamos a hablar ahora es la de grupo nominario. Este es un método para la toma de decisiones en grupo o la toma de decisiones colectiva. Se trata de que los miembros se reúnen para escoger una solución de manera sistemática, pero también independiente. Es decir, que sí vamos a sacar una solución en grupo, pero primero lo vamos a hacer de manera independiente y posterior a eso vamos a compartir nuestras ideas. Ahora que vayamos a ver cómo se procede a esta técnica, la vamos a entender mejor. En primer lugar, pues, las personas se reúnen en grupo. Después, se expone, el líder debe de exponer el problema a todos los miembros. Posterior a esto, cada miembro del grupo deberá de escribir sus ideas sobre el problema. Después de tener un momento silencioso, cada miembro deberá de presentar su idea al grupo. No se permite discusión alguna hasta que el último miembro haya planteado su posición. El grupo va a discutir las ideas presentadas para aclararlas y entenderlas. Después, el grupo también evaluará las ideas presentadas. Cada miembro deberá de calificar cada una de las ideas que han sido presentadas y la idea que reciba el mayor número de votos será la decisión del grupo. La ventaja principal de esta técnica es que permite que el grupo se reúna formalmente sin restringir el pensamiento independiente como ocurre con un grupo de interacción. La siguiente y la última técnica de la que vamos a hablar se llama junta electrónica. Este es un enfoque muy reciente a la toma de decisiones en grupo. Además, es una mezcla de la técnica del grupo nominal, la técnica de la que acabamos de hablar hace unos segundos, con tecnología de la información. A esta técnica también se la conoce como técnica de grupo apoyada por computadora o junta virtual. ¿Qué es lo que se hace? En primer lugar, se debe de disponer de tecnología, es decir, de computadoras, para cada uno de los miembros del grupo. En este caso, yo podría reemplazar esto por celulares. La técnica sugiere que hasta 50 personas pueden participar de esta técnica y sentarse en una mesa en forma de herradura, cada uno con su computadora. Los miembros del grupo también pueden estar en distintos lugares siempre y cuando dispongan de la tecnología requerida. Posterior a todo esto, pues se hacen preguntas, el líder deberá de plantear la problemática, etc. Y los participantes escriben las respuestas en sus computadoras. Después, los comentarios y votos individuales aparecen en una pantalla de proyección colocada en la sala o en el monitor de cada participante. Hay muchísimas ventajas de este método, las cuales son el anonimato, la honestidad, la productividad, la velocidad, etc. Como les decía, la gente en este método, pues permite que sean muy honestos, sin sufrir ningún castigo. Y se supone que también es rápida porque se elimina mucho el chismorreo. O sea, no hay nadie que esté analizando o compartiendo las ideas entre sí, etc. Y muchos participantes hablan, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, en la lluvia de ideas, muchos hablan a la vez y se están arrebatando la palabra. Pero en esta técnica sucede totalmente lo contrario, ¿no? Sin embargo, las primeras evidencias indican que las conferencias electrónicas no tienen los beneficios que puedan llegar a pretenderse. Las evaluaciones de los estudios numerosos revelan que en realidad llevan a la disminución de la eficacia del grupo, requieren de más tiempo para efectuar tareas y resultaron en menor satisfacción de los miembros en comparación con los grupos cara a cara. Sin embargo, el entusiasmo actual por las comunicaciones, por la tecnología, las computadoras, los celulares, sugiere que esta técnica llegó para quedarse y es de esperar que su popularidad aumente en el futuro. Cada una de estas técnicas de toma de decisiones es... En grupo tiene su propio conjunto de fortalezas y debilidades, como todo. La elección de una técnica sobre la otra, pues depende de diferentes criterios que se desee enfatizar o depende de los objetivos que un líder también tenga y la relación de costo-beneficio. Por ejemplo, el grupo que tal vez quiera lograr un compromiso con una solución, entonces la lluvia de ideas va a aportar para ese objetivo, va a desarrollar además la cohesión en grupo. La técnica del grupo nominal es un modo accesible de generar un gran número de ideas y, por otra parte, las conferencias electrónicas minimizan la presión social y el conflicto. Como ven, cada una tiene objetivos diferentes y cada uno de ustedes también puede elegir estas técnicas dependiendo del objetivo implícito que tenga la problemática o lo que quieran lograr en el grupo. Muchísimas gracias por tu atención y Dios te bendiga.